Ayer mi hija llegó a mi casa llorando, que un niño la había tocado, que la había jalado del brazo hacia el baño y que le dijo que la iba a violar y que si le decía a la maestra o a alguien la iba a matar a ella y a su mamá. Música Pues no nada más está en riesgo mi hija, todos los compañeritos y compañeritos están en riesgo. Música